Claro que si compadre pues seguimos avanzando con más canciones de lo viejito clásico para seguir cumplaciendo esta rolita que se llama con mis propias manos a manar los hijos del señor, claro que si compadre dice Se fue al clarear el alba por el camino bañada en llanto Y yo que la quiero tanto lleno de orgullo la vi partir Así con mis propias manos cabe la tumba del alma mía No más por ser tan cobarde por no decirle que la quería No más por ser tan cobarde por no decirle que la quería Me vi en sus negros ojos Y al despedirse sentí la muerte Tal vez ya cambió su suerte la mala suerte que yo le di Así con mis propias manos cabe la tumba del alma mía No más por ser tan cobarde por no decirle que la quería No más por ser tan cobarde por no decirle que la quería No más por ser tan cobarde por no decirle que la quería No más por ser tan cobarde por no decirle que la fe